¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que estamos esperando todos el DLC de los pilotos de MotoGP Pero no os preocupéis porque sale hoy mismo por la tarde Y en cuanto lo tenga descargado empiezo a jugar Y ojo, Bainun, ojo Bainun que recorta la diferencia hasta los dos puntos Estamos en el sexto partido de las finales de conferencia del este Aquí está solo, aquí está solo, ahí está Noel para mantener los cuatro puntos de distancia Y si ganamos este partido nos iríamos al definitivo y séptimo encuentro de las finales de conferencia Como ya sabéis, Oklahoma espera a rival que ganó 4-1 a los Lakers A los Lakers de Kobe Bryant, de LeBron James, también estaba por ahí Pau Gasol Así que era el nuevo Big 3 con Pau Gasol Y bueno, vamos a ver las estadísticas Porque la cosa está muy igualada Es curioso, ¿eh? Es curioso Que... ¿Cómo están tan cerca, no? Con un porcentaje de acierto tan bajo Y tampoco es que haya mucha diferencia en rebotes Hasta la cocina, hasta la cocina Y falta de Andy Bainun Su segunda falta, Nerl Snow Por favor, mételas Por favor, mételas Venga, muy bien Ya estamos una canasta arriba Venga, métela también La falla, la falla Poco más de seis minutos para acabar el encuentro Esto va a estar igualado hasta el final, parece Ahí están moviendo la pelota Kyrie Irving que está muy cheto Fíjate, fíjate cómo se va Muy bien con ese pincho de merluza, Noel Muy bien con ese tapón Venga, ya vengo, ya vengo Dámela, tiro, tiro, tiro según recibo Era buena idea, eh Pero estaba un poquito lejos Que titán, que titán En el rebote, Noel Es importantísimo, eh La pintura para Filadelfia Hay Nerl Snow Bueno, ese tiro yo que me he hecho Era un poquito desde lejos Y ha llegado un defensor Hay tarde, me ha molestado Me ha intimidado Pero bueno, seguimos Tres arriba Hay que mantener la distancia Hasta la cocina Se la doy a Tadeus John, que ahí nunca tira Venga, te doblo Te doblo, Turner Te doblo, Turner Dámela, dámela, dámela La has liado La has liado, la has liado La has liado, la has liado La has liado Aquí con cabeza Intento buscar el bloqueo Pero me viene ahí El hombre Que estaba con el bloqueador Otro, otro Tiro, tiro, tiro Es que no me atrevo No me atrevo a tirar Porque enseguida Se me echan encima Otra vez Que casi la lía a Turner Vamos a ver Noel Noel, entra canasta Entra canasta La fallamos Rebote para Joe Fodre Estamos teniendo una chorra En la second change Increíble, eh Muy bien Tadeus John Ahí en esa lucha La robamos, la robamos La robamos Métela, métela Toma, corre tú Corre tú Venga, lúcete Lúcete Y cinco puntos Ya de distancia Muy bien Muy bien Partido durísimo, eh Como digo Me cuesta mucho Ahí hacerme hueco Para tirar De media distancia No puedo, eh Se me echan enseguida Encima los jugadores Rivales Incluso Aunque lo tenga lejos Es hacer el El gesto De tirar Y se me echa Encima Pero super Chetado, eh Venga, la sacamos Para Joan Que está en todas Partes La pierdo La pierdo La pierdo La hemos liado La hemos liado Ojo Ojo Que esto no está Ganado Ni mucho menos, eh Ahí, ahí tirando Ahí tirando Cae Irving Bueno Otra vez Se ponen a dos No conseguimos Separarnos, eh En el marcador Menos de cuatro minutos Para acabar el sexto Encuentro Venga, venga A ver que puedo hacer Que locura Que locura Que locura Me vienen dos Me vienen dos Por ahí está solo Creo que está Deus John A ver Es Tarner Tarner Crawford Crawford Es Crawford Dentro, dentro, dentro Dentro Crawford Como te quiero Tío, como te quiero Fodre Cuando estás solo Las metes, eh Cuando estás solo Las sueles meter Venga Cuidado con Bennett Cuidado con Bennett Ahí para Bainu Bainu Falla, falla Ha fallado Ha fallado Bainu Rebote para Nessie Con calma Con calma Que ganamos de cinco Venga Tranquilidad Tranquilidad A ver A ver que podemos hacer Pasa el tiempo Pasa el tiempo Intento la entrada Ganasta Claro que sí Que bien Que bien jugado Que bien jugado Ahí con Noel Que me estaba haciendo Los amagos Y llevándose a su defensor Para dejarme la pintura Ahí libre Y ya ganamos Ya ganamos de siete Menos de tres minutos Estamos muy cerca De forzar el séptimo Encuentro de la serie Ojo que ha tirado No, no me lo esperaba No me lo esperaba Ahí que tirase Kyrie Irving Pero bueno Vamos Vamos ¿Era Kyrie Irving o Félix? Creo que era Félix Creo que era Félix El que ha tirado Venga intentamos hacerla Y tenemos a Beasley 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 Dentro Y esto se ha acabado Casi ya Esto casi que se ha acabado Aunque quedan dos minutos y medio Un poquito menos Pero ganamos de diez Ganamos de diez Ahí Bainum Bainum Que bien Que bien Como se la ha hecho A Nerl Snowel Ya presionando nuestra cancha Sin miedo Que bien La sacamos Que bien La sacamos Entramos 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 Y mate Y ojo Con Kyrie Irving Como corre Casi me pilla Mira que iba por detrás Y casi me pilla 43 puntos 18 asistencias Siete rebotes Coqueteando Con el triple doble Me la hace Kyrie Irving Pero la falla Ya se tira hasta las zapatillas Tadeus Young Que me la pasa Ojo con calma Gastemos un poquito de tiempo Un poquito de tiempo Siempre es bien Te la voy a hacer Te la voy a hacer Te la hago Te la hago Ahí Noel nunca va a tirar Me la devuelve Intento ahí Hacer movimiento En el poste Y todo Y la metemos Y la metemos Ahí Nessie Haciendo movimientos Debajo del poste Espectacular Espectacular Este base a la pivot Que tenemos Aquí Que seguramente Lo llamarán Para jugar el mundial De basquet En España Por cierto Han llamado a Abriles Han llamado a Abriles Una sorpresa Dame la pisli Dame la pisli Puedo tirar Puedo tirar Puedo tirar ¿Qué dices tío? Me ha puesto Me ha puesto además B más Pero haciendo la mecánica Excelente Me ha puesto excelente ¿Y por qué lo he fallado? Porque estaba cansado Es que si no No tiene sentido O sea Si hemos fallado ese tiro ¿Por qué? Porque estaba cansado Porque la mecánica Ha sido perfecta Bueno venga Dámela 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 Ya están compensando Un poquito Para igualar el partido Me voy hasta la banda izquierda Ahí cogemos al defensor Vamos Noel Vente para acá Están ya totalmente desatados Los de los Cavaliers Venga me la chupo Me la chupo Bueno El churro que acabo de meter De triple Increíble Me han hecho fallar el anterior Y hemos metido este Aquí con Vasily Y Saizé Francotirador Nessie Banks Nessie Su fusil Que el que tiene Retiene Rebote para Bain Ahí está Bennett La falla Ya están fallando todo Y esto va a acabarse Va a acabarse La única pregunta Es de cuánto Vamos a ganar Vamos Nessie Intenta así Hacerme hueco Para hacérsela Y tiro 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 Me ha llegado tarde Me ha llegado tarde Ahí en la defensa Pero Me ha intimidado Lo suficiente Para fallar ese tiro Es curioso Como con algunos equipos En Hall of Fame Los jugadores rivales Casi que se teletransportan Dices Venga Tiro Porque tengo hueco Y de repente En una milésima Lo tienes ya encima Ahí bloqueando Es muy curioso Pero bueno Ganamos Forzamos El séptimo Encuentro De la final De conferencia Tendrá que esperar Un poquito más Oklahoma Para saber Su rival En las finales Muy bien Nessie Aquí están Los jugadores De Cleveland A ir traspasando Al árbitro Como veis Quitanota Eres un fantasma Nunca mejor dicho Y bueno Buena victoria Sufrida Pero bueno Al final En los últimos minutos Hemos cogido Una buena distancia Como veis El multiplicador 2 Bueno 2.0 Lo que es Hall of Fame Más de 2.000 Moneditas Y vamos a ver La rueda de prensa Porque ahora Todo O nada En el siguiente partido Además Más en Cleveland Ya está por ahí Beasley Venga Nos jugamos Todo En el siguiente partido Nos jugamos Todo Como está La moral Está enganchado Nessie Al Gatorade Como veis Qué rollo tiene Qué rollo tiene Y bueno Este equipo está Totalmente preparado Para ganar El siguiente partido Y llegar a las finales Y bueno Yo lo dejo aquí Adiós Adiós Hasta luego Chao Chao Portaros bien Y dentro de nada MotoGP Adiós 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 Adiós